Ahí está la banda Yo pensé que ya se había terminado Y me relajé Mire ese ingreso No, no pensé que ya había caído Y me relajé Todavía queda un buen tramo de nivel Valiendo Valiendo Ven hermano, no se confíen Pero ya quedó dominado esto, anda Ahora sí, desgraciado nivel Me engañaste una vez, pero dos no Chido banda Sí me costó, me costó 33 intentos Sí estuvo bueno el nivel Me trolleó al final el desgraciado Tomen el screenshot si lo quieren jugar o anda, está bien chingón No, 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 no Gracias por ver el video.